En cumplimiento al artículo 88 de la ley 160, donde se cita que los departamentos deben establecer los consejos seccionales de desarrollo agropecuario con ser como máxima instancia de concertación entre las autoridades departamentales, las comunidades rurales y entidades públicas y privadas en materia de desarrollo rural y reforma agraria. La gobernación del Caquetá, en mi calidad de presidente del consejo, realiza durante el día de hoy la primera sesión ordinaria del año 2016, donde socializaremos el programa de Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el cierre del proyecto Pares Caquetán, el cual benefició a 735 pequeños productores, productores cafeteros, cacaboteros y caucheros de los 16 municipios. Y porque es importante el programa Colombia Siembra, el Ministerio de Agricultura cuenta con 5 millones de pesos para el desarrollo rural del país y aspiramos y aprovecho la oportunidad para contarles que estoy concertando la agenda con el presidente de la República y se va a llevar a cabo el próximo día un consejo de ministros, donde van a estar los 16 ministros del país y el presidente de la República aquí en Florencia, a ver si es posible que podamos también permitir que en esa agenda den un espacio a nuestro gremio del departamento en Caquetá, porque estamos muy interesados en fortalecer la parte agropecuaria y la parte productiva de este hermoso departamento. Es importante resaltar que la administración departamental ha venido realizando socializaciones en los diferentes municipios con el plan de desarrollo con los que hacemos más por el Caquetá, buscando la conservación y protección de nuestro recurso hídrico, nuestro gran pilar fundamental del plan de desarrollo con los que hacemos más por el Caquetá, es la defensa del agua como elemento vital de la vida de los seres humanos. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el departamento ha sido históricamente un territorio que ha sufrido conflicto armado donde nuestros campesinos han vivido las situaciones más calamitosas, como el desplazamiento gozado, el reclutamiento de menores, extorsiones, desintegración de nuestras familias y que a la fecha no han contado con un verdadero apoyo estatal donde se le rinden oportunidades para que realmente el campo renasce y florezca. Es así que los campesinos del Caquetá ven con mucho optimismo que se firme un acuerdo de básicos del gobierno nacional a través de los programas tan importantes como Colombia Siembra, brinde alternativas productivas, económicamente viables y ambientalmente sostenibles con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros caqueteños. Hoy damos por instalado el primer consejo aquí en nuestro municipio para contarles que tengo un gran compromiso que es el fortalecimiento del campo del departamento del Caquetá. Queremos que nuestros campesinos sean los productores y más aún quiero hacer un llamado de atención porque vemos que el campo se está quedando solo. Los hijos de los campesinos están abandonando su territorio porque están cansados de ver a sus padres en la miseria y en la pobreza en que se encuentran y no quieren vivir lo mismo que sus padres han vivido. Por eso tenemos ese gran reto, el gran reto de poder entre todos. Volver en el Caquetá un departamento productivo, competitivo, productor, pero además de ello, donde los gremios, como lo he manifestado en las diferentes organizaciones de plan de desarrollo, sean los que sigan haciendo la investigación, sigan haciendo los proyectos, pero que sean los gremios, los responsables que ejecuten los proyectos. Y a eso le estamos apostando desde la gobernación con usted hace un momento en el Caquetá.